La regularidad es en la ANAC, ¿se acuerdan que estamos con paro de pilotos? ¿Qué es la ANAC? ANAC es la Administración Nacional de la Aviación Civil, es el organismo, autoridad máxima de todo lo que vuela en Argentina, lo controla, lo fiscaliza y lo regula. 2.000 empleados, habíamos contado, ayer hicieron paro, son los que hicieron paro en los 27 aeropuertos. Les traigo la auditoría que hizo la intervención, hay una interventora desde julio. Las cosas que han descubierto, a ver, es el mismo modo de su operando y de todo lo que están contando, escandaloso, un saqueo. Esto se conoció hoy, es nuevo, absolutamente nuevo. Nuevo, exclusivo. Un saqueo. Miren, tenemos algunas placas. Por ejemplo, encontraron una deuda por 3.131.000, bueno... 3.131 millones. Millones de pesos que no saben a título de qué, ni qué se hizo, ni nada. No hay detalles. No es una deuda por 3 millones, 10 millones... 3.000 millones de pesos. Exacto. Un organismo, recuerden que tiene el manejo de un fondo de infraestructura aeroportuaria de más de 11.500 millones de pesos, con lo cual... Un fondo financiario, ¿no? Sí, con lo cual encima, o sea, el vaciamiento fue total. Otra irregularidad, por ejemplo, la compra de 477 computadoras que costaron 1.800.000 dólares, pero que no se saben dónde están. ¿Cómo no se saben? Nadie sabe dónde están. No encontraron ni una... ¿Fueron 500 computadoras y no están las computadoras? No están las computadoras. Cantaron, doctor, la compra fue hecha en forma aparentemente regular, pero las computadoras no están. Ya se abrió una causa judicial. 1.800.000 dólares. Tengo entendido que en otras auditorías de otros ministerios pasó lo mismo. Exacto. En Cultura pasó lo mismo, desaparecieron las computadoras de los empleados. Antes de que sigas con la placa, poneme lo que dijo hoy, hace un ratito, este señor Pablo Viró, porque sigue amenazando, ¿eh? Sigue amenazando. Ahora seguís. Mirá, Pablo Viró, dale. La realidad es que el gobierno está viendo que, digamos, que los chats del expresidente no le dan resultado, que el don Chuyito no sube el rating, o sea, está usando el conflicto aeronáutico, demonizando, con publicaciones falsas, de salarios que no son reales, para despejar toda duda. Los argentinos, con su aporte, hicieron que, digamos, una línea de bandera con 84 aviones, regularidad, eficiencia, una calidad de servicio envidiable, calificada ante las mejores líneas del planeta. O sea, lo que es... Está golpeado, ¿eh? Está golpeado. Como no, 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 no sé. Está golpeado, tiene miedo. Como no sube el rating, dice, por no sé qué cosa, de Fabiola. Por algo Viró no anunció medidas de fuerza ayer. A Diagonal. A Diagonal. Tiene la voz cascada. Tiene la voz cascada. Por eso el paro lo hizo. La voz cascada es síntoma de debilidad. La criptonita, la criptonita de la mafia sindical es la denuncia penal, porque ellos cometen delitos y se creen impunes cuando alguien activa, que lo activó el Ministerio de Seguridad, listo, se terminó la joda, ya está. Es que no se creen, lo han sido, ¿no? Los últimos 20 años. Fueron, fueron, por lo menos. Y todavía lo son. Lo son, todavía lo son. Pero sigamos con las plagas, a ver, ¿qué más? Mirá, mirá, estas cosas no se pueden creer. Se pagaba todos los meses el alquiler de 84 cocheras, pero la flota de autos es de 18 autos. ¿Y qué había? ¿Para qué alquilaban 84 cocheras? Nadie sabe. Por las dudas. Estamos tratando de averiguar quién era el dueño de esas 84 cocheras, ¿no? Sí, claro. Alguien que se la llevó en pala, ¿no? Por supuesto. Saludos para la gente de agarrada. Y sobre todo, hay que averiguar a quién le hizo transferencia el dueño de la caja de la cocheras. Claro, también. Mirá, encontraron 14 aeronaves, avionetas, aviones pequeños, con un valor de un millón de dólares, pero que casi ninguno vuela, por lo menos desde hace 5 años, con lo cual tienen vencidos los repuestos. Vieron que en aeronáutica los repuestos se vencen, hay que hacer mantenimiento. Sí, muy bien la NAC. Arrumbadas, de hecho, tenemos en exclusivo un video para que vean el estado, por ejemplo, en el que encontraron las avionetas arrumbadas directamente. Ah, están muy bien las avionetitas. Suerte que las... Están desguasadas. Desguasadas, totalmente fuera de uso. Ah, todo rojo. Arrumbadas. El control estaba desguasado, el control. Sí, sí, desguasado. Se canibaliza para arreglar otros, claro. Chicos, es un desastre. Mirá, no es que no había plata. La plata estaba. La plata estaba. Pero se la llevaban para coche, para ir, para computador. Para otro tipo de cosas, seguramente. Y mirá esto que es más preocupante todavía. ANAC también es quien coordina, en el caso de que haya un accidente en un aeropuerto, coordina, por ejemplo, los servicios de autobombas, de bomberos, de ambulancia. Sí. Mirá también qué pasa con las autobombas. Recordemos que tenemos 27 aeropuertos en el país. No. Dos ambulancias. Solo dos ambulancias en condiciones entre los 27 aeropuertos. Ah, no sabía que la ANAC maneja las ambulancias para los aeropuertos. Claro, todo lo que sucede en los aeropuertos. Y de 103 autobombas, solo funcionan 60, o sea, el 58%. O sea, si hay un incendio en algún aeropuerto, estamos cagados. Reza. Perdón, ¿sabés qué es la hipocresía? Que el titular de la ANAC, Aguiar, y la ANAC toda, hizo un paro. Aguiar es el jefe de ATF. Hizo un paro y dijo que en el paro que los aviones volaban y que era un peligro, que estaban falseando los datos y que era un peligro porque no estaba el servicio de bomberos en todos los aeropuertos. Sí, claro, no estaba el servicio de bomberos porque hicieron un desastre. Cinco años. Hicieron un desastre. Y mirá esto. Sí. Emisión indiscriminada de tarjetas de combustible. Ah, esta la conozco. Ah, esta es de manual. De manual. De manual. Esta es casi que... No se le niega a nadie, no se le niega a nadie. Esto era para los autos de los 18 de flota o los otros que alquilaron. O los 84 que no estaban. No se sabe porque, imagínate, había solo 18 autos oficiales, pero emitieron más de 600 tarjetas de combustible. Disponible sin ningún tipo de control, con un disponible total por mes de más de 23 millones de pesos, solo en combustible, por tarjeta. Uno se pregunta después por qué ganó Millet y todo esto. Sí, total. Es todo pus, pus, corrupción, todo lado. Es todo un descalabro porque además de la corrupción también está la desidia, como el caso de estos aviones que mostrábamos. Y mirá este dato, de 63 propiedades de... La ANAC tiene propiedades. Tiene 63 propiedades a nombre de este organismo de ANAC. Edificios. Exacto. 33 están ocupadas por personas que no son de ANAC. Algunas que se les venció hace años el contrato y siguen ocupando... Se nos cae, Arieto. Yo estoy descompensada. ¿Qué te pasó? Estoy harta de las usurpaciones, ¿me entendés? Yo vengo de cambolla, loco. Me decían usurpaciones y me descompongo que la matanza, los me zamora, Avellaneda. Tenemos usurpaciones por doquier y nadie desaloja y hasta los departamentos de la ANAC. No, pero eso no deben estar usurpados. Eso es cualquiera. Eso es como la mansión... No es la gente humilde que se nos sale. Claro, como la de la UNED. No, la gente humilde en usurpa, usurpa las bandas de chorro. Ah, bueno, sí. La mansión de la PCEA que había sido, la usaban para otra cosa. La que de Buclinski usaba para... La usaba para otra cosa. La ANAC es un organismo crucial. O sea, todo lo que está volando, que es civil. La PCEA también. No, pero... La seguridad de todos los argentinos. Tiene que controlar, por supuesto. Acá el organismo de Estados Unidos está manejado por alguien que tiene un currículum... Intachado. ...que estudió toda su vida para eso, por técnico. De hecho, en algún momento fue un organismo ejemplar, con personal muy calificado. De hecho, ayer les contaba los resultados que reprobamos la auditoría de la OASI. 38 sacamos, cuando tendríamos que haber sacado 75 de mínima. Y Argentina llegó a calificar 90 en un momento. Hace muchísimo tiempo. Ah, mira, Guadame, dice que está Alberto con la titular de la ANAC en ese momento. Creo que era Tamburelli. Está inaugurando una pista en Ezeiza. Ah, mira. Ah, pero sí. Claro, muy raro. Está bien, Píter. Sí. Bueno, pero inauguró una nueva, ¿no? Con Paola Tamburelli. Ahí está, ahí está, ahí está. De la Cámpora. Claro. Está bien, esto es la gestión de la ANAC. Muy bien. Que incluso, cuando reprobaron la auditoría de la ANAC, de la OASI, le dieron seis meses como para hacer un recuperatorio. Sí. Y volvieron al país las autoridades y había mejorado solamente un 0,01%. O sea, no hicieron nada en seis meses. ¿Cómo es el lema del acto de Máximo? ¿Cómo era? El lema. ¿Armar de nuevo? ¿Cómo es? Y me quedó un dato que tiene que ver con los cargos, porque uno de los argumentos del paro de ayer era que volvieran a reincorporar a empleados y que, de hecho, necesitaban más empleados para mejorar el servicio. Sí, que la auditoría decía que faltaban empleados. No, no, no. La auditoría... Que son casi 2.000. Dicen ellos. Son casi 2.000 empleados ya de por sí sobran. Pero lo peor de todo, lo que más sobra son los cargos jerárquicos. Porque, claro, si sumamos militantes, los sumamos por lo menos que ganen bien. Jefe, son dos jefes. 103 directivos, dime. El organismo calculan un 40% más de lo necesario. O sea, todo cacique, ningún indio. Todo cacique. Todo cacique. Estamos vivos de pedo, va. Quiero deciros... El mejor apodo que le pusieron a la cámpara fue Agencia de Colocaciones. Si lo puso el turco, es eso.